La Friquería Lo primero que tenéis que saber para jugar a este juego es que se usan cartas Son muy importantes de hecho las cartas en este juego Os voy a enseñar los distintos tipos que hay Bien, lo primero que tenéis que saber es que hay una baraja de tácticas Cada jugador tiene sus propias cartas de tácticas Que ahora mismo lo enseño En el caso de los Stark, que es el ejemplo que os voy a poner Son estas Tácticas Tácticas que se pueden usar en cualquier momento de la batalla En este caso, por ejemplo, avance veloz Cuando una unidad de infantería amiga se active Esa unidad de infantería puede realizar una acción de maniobra sin coste Además, si controlas el caballo en el tablero de tácticas La unidad obtiene más uno al movimiento Cada uno tiene su historia De hecho, fijaos las que hay Os las voy a agrupar El norte, si no se acuerda, avance veloz, carga repentina Velocidad norte, impacto devastador El fervor del cubargo Y se acerca el invierno ¿Vale? Como veis, hay siete Siete por dos Porque están repetidas una vez Siete por dos son catorce Catorce cartas de tácticas Pero en realidad son veinte las que vais a tener en la baraja ¿Por qué? Porque los comandantes Os aportan Las seis cartas que os faltarían Para llegar a veinte En este caso, fijaos Si escogéis a Rob Stark Como comandante ¿Vale? Bueno, en este caso es el héroe Un momento, aquí Como comandante Aquí está la C ¿Vale? Os da estas cartas de táctica Estas seis, ¿veis? Maniobrabilidad superior Por dos Reagrupamiento táctico por dos Y ataque relámpago por dos Entonces, si elegierais a Rob Stark Como general de ejército Estas cartas de táctica suyas propias Tendríais que añadirlas ¿Vale? A vuestro mazo de tácticas Tendríais veinte cartas de táctica En vuestra baraja Si por el contrario En este caso Escogierais como comandante A John Amber No, este no es el comandante Un segundo A ver si lo encuentro Personajes Este es ¿Vale? Comandante John Amber Aquí vienen, por cierto Las tácticas que aporta Táctica de Berserker A cometer y resistencia a ultranza Que son estas que están aquí ¿Vale? Pues si escogierais este como comandante De vuestro ejército Que siempre tiene que haber un comandante Ya os lo adelanto Serían estas las que tendríais que incluir En la baraja de tácticas Hasta llegar a veinte ¿Vale? La barajaría Elis Las pondrías boca abajo Y ya está Y cada turno se roban hasta tres cartas ¿Vale? Dependiendo las que tengas ¿Vale? Así que esto es así de sencillo Luego Esto en cuanto a las cartas De tácticas Luego están las cartas De De personaje Que son estas de aquí Por ejemplo Los Stark Tenemos Campeón Amber Capitán de los Esparados Juramentadas ¿Vale? Y aquí pone Lo que otorga la unidad Son vínculos Para las unidades Pero no me voy a adelantar Vamos a empezar primero Con las cartas Y luego ya os digo Con las unidades Y ahora os digo De que van los vínculos Entonces Las unidades Pues es esto ¿Vale? Cada bandeja es una unidad Ya sea de infantería Ya sea de caballería Como la que tenéis allí Ya sean unidades no combatientes Como la que he puesto allí En el fondo En el tablero de tácticas ¿Vale? O ya sean De monstruo ¿Vale? Que es peana única Bien Hay cuatro tipos de unidades Combatientes Combatientes Primero Porque ya sabéis Que las unidades no combatientes Son estas Las que Se ponen A jugar En el Tablero de tácticas ¿Vale? Este en este caso Por la parte de los Lannister Cersei El Gnomo Katrin Stark Por parte de los Stark Y Sansa Stark Por parte de los Stark ¿Vale? Estas son unidades no combatientes Que van En el tablero de tácticas Moviéndose Como después ya os explicaré Pero En cuanto Hoy va Suicidio En cuanto a En cuanto a Las unidades combatientes Hay cuatro tipos ¿Vale? Infantería Caballería Monstruos Y Máquinas de guerra Lo único que aquí no tengo yo Ningún ejemplo de máquinas de guerra Porque esas vienen aparte En el caso de De Los hermanos de la noche La guardia de la noche Mejor dicho Si tienen una máquina de guerra Un escorpión Se llama Pero no lo tengo Entonces no puedo enseñarlo ¿Vale? Pero vamos Ahora pondré alguna imagen Para que lo veáis aquí en el vídeo Entonces Cuatro Cuatro Tipos de unidades combatientes Infantería Caballería Monstruos Y máquinas de guerra ¿Vale? Vale Luego Tenemos un Tipo No es una unidad Pero es un tipo de Personaje especial Que se unen a las unidades ¿Vale? Por cierto Las unidades que vayan Que sean únicas Como los monstruos No pueden tener vínculos No pueden tener personajes adicionales Los personajes en este juego No son como En otros En otros wargames En otros juegos tipo Warhammer Que en los que Esos personajes pegan por sí mismos Tienen sus propios Atributos de heridas No, en este caso Son vínculos de las unidades Los personajes son vínculos Dan ventajas ¿Vale? A las unidades En este caso Vamos a poner Los Lannister Los hombres de la montaña A la ¿Vale? Es que es difícil Con la cámara Donde la tengo ¿Vale? Esta unidad Tiene un vínculo Puede no tener ningún vínculo ¿Eh? Pero en este caso Tiene un vínculo Que es la montaña Que es grandísimo Como podéis ver En este caso Este vínculo Le aporta la unidad ¿A qué? Pues fijaos Si es el comandante Le aporta esto ¿Vale? Las unidades enemigas Contra las que carga Quedan espantadas Cuando esta unidad Realiza un ataque Cuerpo a cuerpo Inflige uno de tres heridas Adicionales Así que eso Bien Pues esto Se añadiría Esta carta A los atributos De la unidad De los montañeros En este caso De los hombres de la montaña Y le daría Este bonus ¿Vale? Ahí está Luego aquí pone Afiliación Casa Kligain Esta unidad Cuenta como una unidad De la casa Kligain Pues ya está ¿Vale? Eso no sé si es más Esto es por ejemplo Es el tipo de unidad Que es este vínculo En este caso infantería Quiere decir que solamente Se puede unir A unidades de infantería Por ejemplo Un vínculo Que tenga este símbolo Este icono No puede unirse obviamente A unidades de caballería O monstruos Etcétera ¿Vale? De hecho los monstruos Van solos siempre ¿Vale? Así que cada tipo de unidad Con su tipo de unidad No hay más ¿Vale? Esos son los vínculos Por ejemplo En este caso Os he metido aquí En el caso de los Stark Para lo que veis Este es distinto a lo demás ¿Vale? Es el capitán De los hermanos De los... Uy Estoy con la guardia de la noche De las espadas juramentadas Stark Que estaba por aquí me parece Aquí está Capitán de las espadas juramentadas ¿Qué da este bicho? A la unidad Si le incluyes Pues esto Una orden Que pone entrenamiento Marcial Cuando esta unidad Realice un ataque Cuerpo a cuerpo Después de que se tiren Los dados de ataque El defensor Queda vulnerable ¿Vale? O bastante buena Esa regla queda ¿Vale? Así que le ponéis aquí Siempre se ponen En la fila de delante A la derecha Y es siempre La última miniatura Que queda en pie Quiere decir Que la ventaja Que te da El vínculo El personaje No lo pierdes Hasta el final ¿Vale? Los exportastandartes Estos no tienen ningún Cometido Ni ninguna relación Son simplemente Para hacer bonitos Las unidades No tienen más historia Bien Pues eso en cuanto A las unidades Claro Ahora si vamos Con las unidades Como tales Aquí vamos a ver Cartas de unidades A ver que tengo Por aquí Espada juramentada De los stars ¿Vale? Cada una tiene Su propia tarjeta De unidad ¿Veis? Vale Aquí pone un poquito De trasfondo Luego ¿Qué son esos símbolos? Esto es la casa A la que pertenece Obviamente El dibujo Esto es el coste En puntos De la unidad Porque Atentos Las partidas De este juego Se juegan a puntos Pueden ser Partidas pequeñas Que son a 30 puntos Partidas medianas Que son a 40 puntos Y partidas grandes Que son a 50 puntos ¿Vale? Siempre se recomienda Jugar con este rango De puntos Para que esté equilibrada La partida Entonces En 30 puntos ¿Cuántas unidades De estas podrías meter? ¿Vale? Pues 6 Y por 5 30 Pero no No funciona así En realidad Porque Que no podrías meter Entonces Si metes 5 Oye Por poder Las puedes meter Pero Pero no estaría equilibrado Si metes 5 unidades De estas No tendrías caballería No tendrías personajes No combatientes Etcétera ¿Vale? Pero vamos Que podrías Perfectamente Porque entrar en el rango De los 30 puntos ¿Vale? Bien Y esto es El reverso O el anverso Mejor dicho Que son los atributos Bien Esta botita Nos habla del movimiento De la capacidad de movimiento En pulgadas ¿Vale? En esta regla Que tiene la unidad ¿Vale? Mide Y hasta aquí puede mover En su turno De su activación Bien Luego tenemos el ataque El ataque Hay que Tener en cuenta una cosa Pone El tipo de ataque que es Cuerpo a cuerpo Pues pone una espada Si no se pondría un arco Si fuera de distancia Y 4 o más Es lo que tienes que sacar En un dado Para que impacte Pero cuidado ¿Cuántos dados Tira esa unidad Para impactar al enemigo? Depende Si tiene las 3 filas completas 8 Que es el número verde Si tiene solamente 2 filas Tira con 6 dados Y si le queda solamente una fila 5 dados ¿Vale? Así que eso Entonces en este caso Tiraría con los 8 Impactaría a 4 o más ¿Bien? Eso es Vale Luego tenemos La defensa La armadura Esta unidad Salva a 4 o más Lo cual es bastante Vamos Bastante aceptable Para lo que es el juego Y luego tenemos Un atributo Es atributo de bravura ¿No? O moral En otros juegos El típico Que es para Que representa eso La moral de los guerreros Esto es muy importante Porque a la hora De De hacer chequeos Se hacen con este atributo Quiere decir En 2 dados Es la única El único chequeo Digamos del juego La única tirada En la que se tiran 2 dados Se tiran 2 dados Y tienes que obtener Un 6 o más Para que esta gente Haya pasado el chequeo De moral De pánico O de lo que sea ¿Vale? Esto es Es muy importante Este chequeo Porque la unidad Que pierde un Un combate Tiene que chequear ¿Vale? Y por cuanto se pase Son miniaturas Que pierde Por ejemplo Los Stark Han perdido el combate ¿Vale? Imaginaos Contra los hombres De la montaña Entonces Tienen que tirar 2 de 6 Si sacan Por ejemplo Un 3 Un 3 No llegan Al 6 o más Que tienen que sacar Pierden por 3 Pues es 3 miniaturas Que tienes que quitar Extra Además de las que Habían matado En el combate ¿Vale? Así que es muy importante Y aquí tenéis Las reglas especiales De los Stark De esta unidad Pone Antes de tirar Los dados Este ataque Puede aplicar Un más 1 A los resultados De los dados De ataque Y golpe brutal Resultados de 6 Causan 2 impactos Si lo hace Tras completar Este ataque La unidad Sufre 1 de 3 Heridas A menos Que solo Quede una fila Siempre que pone Un dado 1 de 3 No es que se tire 1 y se divida Por la mitad Hay un dado Ya incorporado De 3 ¿Vale? Nada más que tiene El 1, el 2 y el 3 ¿Bien? Y ya está Así que esto Es una regla Bastante buena Pues esta unidad Si está con el Tiene vinculada El este El capitán De las espadas Juramentadas Se puede poner Siempre así Para que se vea ¿Veis? Tiene estas reglas Especiales Más estas reglas Especiales ¿Veis? En el caso De los hombres De la montaña Sería Igual A ver si os encuentro Aquí están ¿Vale? Como veis Esto tiene Estas reglas Especiales Distintas 5 de movimiento Fijaos 3 o más Para impactar ¿Vale? Primero se tira Para impactar Y el rival Tira la armadura Si no Son heridas Que hacen ¿Vale? Cada herida Es un muñeco Que se va A pastar ¿Vale? 4 más De armadura Y 7 o más De bravura ¿Vale? Tiene que sacar Bien Luego tenemos Sus reglas especiales Tenemos Métodos atroces Que es golpe brutal Los resultados de 6 Causan 2 impactos Que es una regla Bastante bestia Y feroz Los defensores Aplican un menos 2 A su tirada De su prueba de pánico Fijaos Si es importante Lo de pánico Imaginaos estos Estar pobrecitos Con el resultado Antes 3 Menos 2 1 Hasta 6 Que es su atributo De pánico 5 muñecos más Así que esta es Una unidad bastante fuerte No en vano No en vano Por eso vale 6 puntitos ¿Vale? La unidad Bastante cara Pero lo vale Ya algún día Empezaremos a Analizar cada unidad De cada ejército Y veremos su conveniencia Y sus tácticas Y demás ¿Vale? Entonces Si tenemos a Clickain Clickain comandante Porque luego os explicaré Que también puede haber Clickain héroe ¿Vale? Lo ponemos aquí Y estas son las reglas Que añade Que es más bestia todavía Con esta carta ¿Vale? Así que ese es el tema ¿Bien? Ya os digo La unidad puede ir Sin ningún héroe Y solamente tendría Entonces Estos atributos Y ya está ¿Vale? Pero suelen La gente suele Vincularlos Siempre que le den los puntos Porque dan bastantes Bonificadores A las unidades Y muy Bastante Ventajosos ¿No? Bastante jugosos Bien Esto en cuanto A las unidades combatientes Que más o menos Os he explicado Cómo van Ahora Las unidades no combatientes Se activan También Como cualquier otra unidad Pero ellos No juegan No combaten Efectivamente Por eso se llama así Y lo hacen En este tablero ¿Vale? Entonces Tú puedes ocupar Cuando actives Una unidad de estas Por ejemplo Vas a coger a Sansa Cualquiera de estas casillas ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer entonces? Con estas casillas La ocupas Y obtienes La bonificación Que pone aquí Por ejemplo Yo estoy jugando Con los Stark Y Sansa va a ocupar La casilla del caballo Entonces ¿Qué hace esto? Dice Una unidad amiga No sé si se ve desde ahí Lo pongo un momento La del caballo Una unidad amiga Puede realizar Una acción de maniobra O de retirada Sin coste ¿Vale? Pues perfecto ¿Vale? Entonces en cuanto Pones aquí el muñeco Ese bonificador Lo obtienes ¿Vale? Pero cuidado Porque estas cartas De unidades no combatientes Como es un personaje Obviamente Pues tiene también Su propia Sus propias reglas especiales Que está aquí ¿Vale? Esta es Sansa ¿Vale? Esto es un poquito De De trasfondo y demás Los puntos que vale También tres Este es el Icono correspondiente De las unidades no combatientes Así como Como un romano Contoga ¿No? Un senador Y en fin Dice que repite las palabras Es su regla especial Y dice Una vez por partida Y en cualquier momento de ella Busca en tu mazo de tácticas O en su pila de descarte Una carta cualquiera Y añádela a tu mano Después Baraja tu mazo de tácticas Ya está ¿Vale? O sea Esta capacidad Siempre que actives esta unidad La pongas donde la pongas Puedes activarla ¿Vale? Puedes hacer esta capacidad Otra Por ejemplo Catherine ¿Vale? Vamos a ponerla en la bolsa La bolsa dice Cura hasta tres heridas A una unidad amiga O enemiga Que no lo suele ser el caso Y retírale Una ficha de estado ¿Vale? Por ejemplo Estos están bastante jodidos No tienen casi miniaturas Pues les pongo tres miniaturas Tres heridas nuevas ¿Vale? Y Le quito una ficha de estado Imaginaos que están Con pánico Pues le quito la ficha de pánico ¿Vale? Eso es lo que Pero aparte Catherine Tiene esta regla Que también dice Influencia Cuando esta unidad Reclame una zona Del trable de tácticas Como ya hemos hecho Vincula esta carta A una unidad combatiente Hasta el final de la ronda Cuando Catherine Ejerce influencia Sobre una unidad Retira una ficha de estado De esa unidad Mientras ejerce influencia Sobre una unidad Esa unidad siempre ataca Usando su valor De dado de ataque Más alto Independientemente De las filas que queden ¿Vale? Es decir Que Catherine La regla especial que tiene Es que además De ocupar la casilla Correspondiente Por ser una unidad No combatiente Se puede vincular A una unidad ¿Vale? Entonces se vincularía Por ejemplo A esta A los espadas Juramentadas ¿Vale? ¿Y qué hace a los espadas Juramentadas Cuando está vinculada? Esto Siempre van a tirar Con ocho dados Les quede una fila Les queden dos Les queden todas ¿Vale? Siempre con ocho dados Es una ventaja Bastante buena ¿Vale? Así que ya veis Que cada personaje Da distintas ventajas Y es interesante Ir jugando Con las combinaciones Y demás Hay que ir Con la gente Que tiene más experiencia En los juegos De miniaturas O de guerra Los wargames Pues todo esto Le sacan punta Hasta el extremo Y hacen combos Bastante infernales ¿Vale? Así que bueno Esto en cuanto A la introducción De las cartas Y el tipo de unidades Ahora vamos a ir Con cómo se juega En sí Sobre la mesa ¿Vale? Vale Antes de ver Cómo se activan Las unidades Cómo se activan Una cosita Que se me olvidó deciros Sobre el tipo De vínculos Y comandante Y demás Aquí por ejemplo Vais a ver Que tenemos A Jamie Lannister ¿Vale? Bien No siempre Los personajes Son comandantes No tienen por qué ¿Vale? De hecho tienen Dos versiones La versión de comandante Uy Me he equivocado de carta Un segundo ¿Dónde está La carta del otro Jaime Lannister? Aquí está ¿Vale? Dos tipos de carta Aquí tenemos a Jamie Esta es la carta Tipo comandante Los comandantes No tienen coste en puntos Porque son gratuitos Porque como es obligatorio Llevar a un comandante En el ejército Son gratuitos Y estos Los comandantes Son los que te dan Las tres cartas De táctica Multiplicadas por dos Para añadir a tu Baraja de tácticas ¿Vale? Ya está Y aparte tienen Sus propias Relas especiales Y demás Pero claro Si tú a Jamie Lannister No le quieres poner Como comandante Le quieres poner Como personaje Simplemente como vínculo Porque quieres poner Como comandante Yo que sé A la montaña Pues también tiene Su versión De héroe ¿Veis? Esta es la versión De comandante Con la C Y esta es la versión De héroe Que vale De vínculo Que vale Dos puntitos ¿Vale? Y esto es lo que te da Cuando esta unidad Realiza un ataque Cuerpo a cuerpo Siempre se trata Como si tuviera Una fila adicional Si ya tiene Toda su fila Tira más dos dados De ataque ¿Vale? Si es comandante ¿Bien? Así que en este caso Para hacer la prueba Ahora Vamos a considerar A Jamie Lannister Comandante Entonces nos quedamos Con esta carta Y entonces Gregor Va a ser La montaña Va a ser Vínculo Va a ser Simplemente Héroe No comandante Que ahora mismo Busco la La cartita Esta no ¿Veis? Esta es la de comandante Esta no es Esta sí Esta es la de vínculo ¿Veis? Tres puntitos Y esto es lo que va a hacer ¿Vale? La diferencia Comandantes O vínculos Simplemente Comandante Siempre es obligatorio Vale cero puntos Y ya está ¿Vale? En el caso de los Stark Voy a poner Como comandante Y único vínculo Para hacer la prueba A Rob Stark Que te da gratis Además A su lobo Viento gris Y ahora sí Vamos a empezar Con el movimiento De las unidades Mientras recojo esto un poco Bueno queridos míos Pues ya tenemos aquí Las unidades Con las que vamos a probar El juego Con sus respectivas Cartas de unidad Para saber cómo van Y sus vínculos En este caso Es una unidad De Uy Sí De espada juramentada As Stark Con Rob Stark Como comandante Y vínculo de la unidad ¿Vale? Luego tenemos ahí Una unidad de batidos As Stark Que es caballería Y Y el lobo Unidad de monstruo Y luego tenemos Dos unidades de infantería Aquí Esto no está nivelado Ni nada La primera Que he pillado Y ya está Las que quedan así Bonito para hacer el vídeo Una unidad De hombres de la montaña De la casa Cligain Con Cligain de vínculo No de comandante Es vínculo El comandante del ejército Va a ser Jaime Lannister Que lo he puesto Metido en una unidad De guardias Lannister Que son simplemente Lannister Con escudo Y espada ¿Vale? Entonces ¿Cómo se juega esto? No es como Otros wargames En el que tú mueves Todo tu ejército entero Entonces pasa tu turno Y luego el rival En su turno Mueve también Todo su ejército Y demás Lo típico De que yo muevo Disparo Combato Luego él mueve Dispara y combate No, no Aquí es unidad De modo alterno Una unidad Un jugador Otra unidad Otro jugador Una unidad Así Hasta que ya se acaben Las unidades Y se acaba la ronda Aquí lo que se considera Turno es La activación De una unidad El turno de Es la ronda Número 1 ¿Vale? Imaginaos No el turno Es que es lo que se suele llamar Turno en otros juegos Aquí se llama ronda Entonces la ronda Número 1 El turno De esta unidad ¿Vale? La activación De esta unidad ¿Vale? Ronda número 1 La activación De esta unidad Ronda número 1 Activación De aquella unidad Ronda número 1 Activación De aquella unidad ¿Vale? Así Esos turnos Son las activaciones De cada unidad Activar una unidad Es seleccionarla Y hacer que Que haga algo Básicamente Pues que mueva Que dispare Que combata Que aplica Una regla especial Si Que ocupe Un Una casilla En el teclado Uy en el teclado En el tablero de tácticas Si es una unidad No combatiente Etcétera ¿Vale? Entonces ¿Qué podemos hacer Con una unidad Que activemos? Vamos a poner De ejemplo A esta A los espadas Juramentadas Stark Con Rob ¿Vale? Primero Lo que podemos hacer Es lo que se dice Mover ¿No? Dentro del movimiento Hay distintos Tipos En este caso Vamos a A verlas todas Primero Hay uno que se llama Maniobra ¿No? Que es el movimiento Básico Que simplemente Tú tienes aquí la unidad ¿Vale? Y la quieres mover Antes de moverla Puede girarla Sobre sí misma ¿Vale? Hasta donde tú quieras Y entonces Por ejemplo Tú quieres acabar Más o menos por aquí ¿No? Para encararte Bueno Empiezas aquí Y quieres encararte Más o menos con estos Quedarte enfrente de ellos Entonces tú puedes Girar un poquito ¿Vale? Tu unidad Mueve su atributo De movimiento básico Que A ver Tengo que mirar Cinco ¿Vale? Sin más Mueves cinco De movimiento Y luego Puedes volver a girar Y luego puedes volver a girar La unidad Vamos a poner así O como te dé la gana ¿Vale? Sin más Ah Por cierto Las unidades Basan su Basan su posición ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Sus lados En la bandeja de movimiento ¿Veis aquí que tiene alguna muesca? No sé si lo podéis ver bien aquí Tienen muescas Y aquí tienen Para donde está encarada Una flechita ¿Vale? Bien Pues Estas muescas Además de ser la línea de visión La línea de visión Es todo lo que esté Aquí Y aquí Ahí metido ¿Vale? Si no ves a una unidad No puedes cargarla No puedes dispararle Etcétera ¿Vale? También No determina lo que son los flancos Y la retaguardia Y el frontal de la unidad ¿Vale? Esto De aquí delante Es el frontal de la unidad Esto ¿Vale? Sería el flanco derecho Esto sería El flanco izquierdo Y esto sería la retaguardia Muy importante Porque obviamente Si cargas Por un flanco Por la retaguardia Una unidad enemiga Tienes modificadores al combate ¿Vale? Eso es Básico en todos los juegos De batalla Y pues eso Le da un plus de realismo Porque no es lo mismo Que te carguen desde delante Que te estés preparado A que te carguen por la retaguardia Que no los veas venir Y te masacren Básicamente Entonces la maniobra Es eso ¿No? Giras ¿Vale? Os he dicho Giras un poquito Moves Si queréis Si no son obligatorios Tú puedes hacerlo No debes hacerlo ¿Vale? Haz tu movimiento Hasta lo que hace tu movimiento Son cinco en este caso También Tampoco tienes que llegar a los cinco Tú tienes cinco Hasta cinco de movimiento Si tú quieres mover dos Por ejemplo Puedes mover dos Y ponerte así ¿Vale? Por ejemplo Después giras Giro 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 Eso es la maniobra básica ¿Vale? Que está muy lejos del meollo de la cuestión Y quiere llegar antes ¿No? Pues está lo que se llama Marchar Marchar es Doblar tu atributo De movimiento Sin girar al principio Y luego si girar al final Es decir Doblar movimiento Y girar ¿Vale? Por ejemplo Estos mueven cinco Mueverían diez No muevo la unidad al principio No la giro Porque no es maniobra Es marcha La pongo Uy perdón Que se me mueve Diez ¿Vale? Y aquí ya sí podría girar En este caso Pues se prepararía para la carga O para lo que fuera La unidad de los Stark ¿Vale? Los Stark Por cierto Es un ejército Que tiene mucha movilidad Y basa mucho su estrategia En eso En la versatilidad Y la maniobrabilidad De sus tropas ¿Vale? Maniobra Giro Muevo cinco Giro Marcha No giro Muevo diez Hasta diez Si quiero Y giro después ¿Vale? Esto es Ahora Vamos a ver lo más importante Que así de juego Que es El único movimiento El único método Por el que tú puedes Trabarte en combate Cuerpo a cuerpo Con una unidad enemiga Que es obviamente Cargarla ¿Vale? ¿Cómo se carga? Bien Vamos a ver que estamos aquí Más o menos Puedes Puedes girar la unidad primero ¿Vale? Así Vamos a girarlo así La giramos más o menos así Para que esté encarada El enemigo ¿Vale? Y ahora ¿Cuánto movería? Moverías tu atributo De movimiento Más lo que saques En un dado de seis Eso es la carga Le da un carácter Un poco aleatorio A la carga Y bastante divertido Y estratégico ¿No? Entonces Moverías cinco Más lo que saques Vamos a ver Por ejemplo Cuatro nueve Vamos a ver si llegaría Pues sí En este caso La carga sería Éxitosa Aquí pones peana con peana Lo moverías Y ya está ¿Vale? Y ya estaría Estabado en combate Cuerpo a cuerpo Eso es ¿Qué pasa cuando Sacas un uno? Bueno Cuando no llegas Primero que la carga Es fallida Entonces pues te quedas A merced Del enemigo Y si sacas un uno Pero llegas igualmente Es una carga desorganizada Pierdes las ventajas Por la carga ¿Vale? Bien Pues eso es Maniobra Marcha Y carga Y luego el ataque Pues el ataque Es simplemente Tirar dados No hay más historia ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo De ataque De combate Entre dos unidades ¿Vale? Voy He conseguido cargar Con la unidad De De espadas Curamentadas Stark A esta unidad De De guardias Lannister ¿Vale? Vamos a poner Las cartas de atributos Junto a las que da Los comandantes ¿Vale? Aquí las tenemos Hay que saber mejor Estos están aquí animando Bueno Y esto con Gregor Perfecto ¿Vale? Aquí está Uy, espérate Que he puesto Que he cogido la que no era He cogido la de los Brutos No la de A la que Jamie Con los Con los estos Bien Ahí está Pues ahí estamos Entonces ¿Qué tendría que hacer Las espadas Curamentadas Esta? Tendría que tirar Ocho dados ¿Vale? Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Y ocho dados ¿Vale? ¿Qué tengo que sacar Para impactar A los enemigos? Para darles Pues un cuatro O más En el dado Miro primero Que si alguna regla especial Me puede beneficiar Por ejemplo Aquí pone Furia de los Stark Antes de tirar los dados Este ataque puede aplicar Un más uno A los resultados De los dados De ataque Y golpe brutal Perfecto entonces ¿No? Bien Claro Esto puedes hacerlo A cambio de que Tú sufras Uno de tres Heridas ¿Vale? Te puedes arriesgar Vamos a arriesgarnos ¿No? Entonces Sería Más uno Al resultado De los dados De ataque Que quiere decir Que en vez de Impactar con cuatro Más Impactaríamos con tres O más Y que los seises Son dos impactos Pues muy bien Vamos allá ¿Vale? Ocho Bien Inventábamos con tres Fallo Fallo Uy guau Pues cuatro seises Estos dos impactan Automáticamente Y estos cuatro Se multiplican por dos ¿Vale? Cuatro por dos Ocho Nueve Y diez Tenemos diez Impactos ¿Vale? Perfecto No he usado la orden De Robstar Voy a haberla usado Pero bueno Para simplificar ¿Vale? Diez impactos Pues ahora Los guardias Lannister Tendrían que Tirar diez dados Y salvar a tres o más ¿Vale? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Tendrían que sacar Tres o más Para salvar ¿Vale? Es más Aquí sí vamos a usar Lo de Lannister Aunque sea un poquito Trampa Pero para que veáis Jaime tiene esta orden Que se llama Contraataque Cuando esta unidad Se ataca de cuerpo a cuerpo Después de que se hayan tirado Los dados de ataque Por cada impacto bloqueado El atacante sufre Un impacto automático Cuidado ¿Vale? Vamos a ver Tres o más Ostras Pues casi todos se salvan Solamente ha fallado Uno Madre mía Entonces muere una unidad ¿Vale? Que no se ha podido salvar Y todos los demás Han sido bloqueados Tiene bastante escudo Pero es que fijaos Entonces son Tienen nueve impactos Automáticos Para estos de aquí ¿Vale? Entonces serían Uno Dos Bueno Eh Impacto automático Que no se yo Si Podrían tirar salvación Estos Imagino que si Vamos Como no juego Con estos secretos No lo tengo muy claro Y además que he jugado Pocas partidas Pero bueno Vamos a decir Que tendrían que tirar Salvación Pues vamos a tirarle Y ya está Tendrían que tirar Cuatro más Para salvarse Esto digo yo Que estarán las fax Por ahí por internet Resuelto ¿Vale? Ya lo miraré ¿Vale? Bien Cuatro más Uno salvado Dos Tres Cuatro Y cinco salvados ¿Vale? Entonces cuatro muertos Pues fijaos Los están Han cargado ellos Y se han Ventilado cuatro de ellos Y solamente uno De los Lannisters ¿Vale? Así que nada Eh En este caso Ya habría que chequear Pánico Y Y ver cómo quedaba Cómo quedaría el combate Eso Entonces Eh Estos tirarían El pánico Que serían Bueno por cierto Habría aquí Eh Una orden Que pone Supremarciada De los Lannisters Si esta unidad Ah por cierto Estos tenían la regla Que si usabas Esta ventaja De furia de los Stark Tenías que tirar Un dado de tres Tres Pues tres más Fijaos que caro Le ha salido El ataque A los Stark ¿Vale? En fin Pero quien tiene que Hacer el La tirada de pánico Es el defensor Le han infligido una herida Si no infligís Ah por cierto Os han olvidado también O el bonificad La bonificación A la carga Es que Todos los ataques Que falles Al principio Lo puedes repetir ¿Vale? Pero bueno Se nos ha olvidado Simplemente para que lo veáis Entonces Tiene que Que hacer la tirada Falla por dos Que falla por dos Justamente Por ese modificador De dos Entonces Uno Y dos Madre mía Han salido rebotados Los Stark De este ataque ¿Vale? Fijaos Pues esto es Juego de Tronos Y es un juego Además bastante ágil Que en un momento Vais a ver Que se mueren un montón De unidades Los combates Son bastante ¿Cómo decirlo? Bastante violentos ¿No? Como es el libro Y la serie Así que en ese caso Recoge muy bien Lo que es el trasfondo Una cosa más Esto no sería así Obviamente hemos comprado Dos unidades Así Porque así Esta se nos ha olvidado Hacer la orden Por cierto La orden no es Una cosa que se puede hacer Siempre Esto de aquí La orden Esto que tienen aquí Como un cuerno ¿No? De llamada Son el atributo de orden ¿Vale? Si tienes un atributo normal Como por ejemplo Esto de aquí Pues hacerlo siempre Que la unidad se active ¿Vale? En cambio Esto Solamente Pues hacerlo una vez Por ronda Es decir En la ronda 1 En la ronda 2 En la ronda 3 4, 5, 6 Hay 6 rondas Como veis ahí En el tablero de tácticas ¿Vale? ¿En qué consiste una ronda? Una ronda es Cuando todas las unidades De los dos Jugadores Han sido activadas ¿Vale? Activo una Yo otra En este caso Activaría A los guardias A los hombres de la montaña Y yo al lobo Y a Y a los caballeros Y a los Batidores Stark Entonces Eso sería una ronda Cuando ya no quede ninguna unidad Por activar Y a los de allí Perdón De tácticas Cuando ya no quede ninguna unidad Por activar De ningún ejército Se acaba la primera ronda Y empieza la segunda Y así ¿Vale? Ese es el tema Entonces Una vez por ronda Puedes usar esta orden Solamente una vez por ronda ¿No? No cada vez que actives la unidad ¿Vale? Una vez por ronda ¿Vale? Ese es el tema Bueno Que va a ser Una vez que actives la unidad O cuando no la actives Porque esto Porque esto no tiene que ver No tiene por qué activar esta unidad O sea Para Para activar la orden Porque fijaos Orden La astucia del lobo Cuando un enemigo Que esté a largo alcance Vaya a realizar una acción de carga ¿Veis? Esta unidad Puede que no la haya sido activada Pero tú Esa orden La haces en ese momento La gastas ¿Vale? Para el resto de la ronda Eso es el tema de incidencia Estas habilidades Solamente cuando actives la unidad ¿Vale? Y en este caso Cuando Estés atacando Pero la orden es Una vez por ronda Cuando se cumplan estas Estas condiciones ¿Vale? Así que básicamente es eso Seis turnos Sabrón ¿Veis? Yo que tengo el fallo siempre De confundirlos con otros juegos Seis rondas Enteras Suelen ser Pero luego también hay escenarios Distintos Hay escenarios en el que es una batalla campada Otros escenarios en el que hay Escenografía Determinada Como por ejemplo Pilas de cadáveres Que dan Modificadores negativos a la moral Etcétera O sea Cada escenario Que hay un montón ya Y más que están haciendo Están sacando palotinamente Más escenarios Pues se le da variedad a las partidas De hecho Fijaos Aquí vienen los escenarios ¿Vale? Con las condiciones de victoria El modo de despliegue De las unidades Y todo En el reglamento Lo tenéis todo Por cierto Lo podéis descargar Perfectamente en internet En el reglamento ¿Vale? Yo os recomiendo que Si sabéis inglés Esto es el terreno Que lo Que lo descargáis en inglés ¿Vale? Porque El español No tiene las fax Al día En cambio En inglés Ya va por el 1.4 Y sí que lo tiene Actualizado ¿Vale? Así que os metéis En la página De CoolMiniOrNot En la página Del juego Y ahí podéis descargar Todo lo relacionado Con ello ¿Vale? Y además Os digo una página web Para construir los ejércitos Dependiendo de los puntos Que queráis Que también es gratuita Y os lo dejo En la descripción ¿Vale? Ya trastearé con En esa aplicación Y lo veremos En un vídeo Y luego También Descargaos la aplicación Para el móvil Que se llama World Council ¿Vale? Consejo de guerra En español Bueno, que no está en español La aplicación World Council World Council Que dirían Los hijos de la Gran Bretaña En el que podéis Construir la lista De ejército Y además Tienen todas las cartas Y todas las reglas Actualizadas ¿Vale? Es la aplicación oficial World Council Acordaos Así que nada Esto más o menos Cómo se juega A Canción de Hielo y Fuego El juego De miniaturas Nos faltaría ver El ejemplo De cómo se dispara Pero es muy fácil Alcance largo o corto Depende cuál sea la unidad Pues estás a la distancia Disparas Y además Los atributos son parecidos En vez de aquí Viene un arco Ya está simplemente Pero disparas a distancia Con los dados que tengas Y punto ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado Ya al último Es Las unidades de caballería No diréis Vaya chusta Nada más que tienen Cuatro tíos Tienen cuatro heridas No Las unidades de caballería Tienen tres heridas Por muñeco ¿Vale? Aquí lo vais a ver ¿Veis? Aquí lo pone Caballería Cada figura de esta unidad Tiene tres heridas ¿Vale? Este es el tema Y luego otra Otra regla especial De la caballería Que es muy importante Muy útil Es que al inicio De su activación Esta unidad puede realizar Una acción de maniobra Sin coste Es decir Con la caballería Podéis llegar bastante más lejos Podéis mover Tranquilamente Entonces Que vais a ver Que vais a quedar Lejos de cargar Pero queréis cargar Pues muy fácil Hacéis la maniobra Que mueven hasta seis Seis Y ya podéis intentar cargar ¿Vale? Por ejemplo O mil tácticas Que podéis invertir Para cogerle el flanco La retaguardia A una unidad Lo que queráis ¿Vale? Así que estos son los atributos En este caso Solamente tienen dos Ocho y cinco Porque tienen dos filas Ocho cuando están todos Cinco cuando solamente Quedan dos muñecos Ahí O uno ¿Vale? También tiene una orden Y otra regla especial Que veis aquí abajo ¿Vale? Así que eso Y luego los monstruos Pues depende del monstruo Tendrá un Un número de heridas Diferente En este caso Viento gris ¿Vale? Tiene Dos heridas Pero es muy puñetero Impacta a dos más Lo cual es Es bastante bueno Solamente falla con unos Tiene armadura El tres o más También está muy bien Y la moral Es casi indesmoralizable Solamente fallaría con uno ¿Vale? Y luego dice A inicio de su activación Igual que la galería Puede realizar una maniobra Sin coste Y este es su tipo de ataque Atacar a un enemigo Por los flancos O a retaguardia Dicho enemigo Queda vulnerable ¿Vale? Así que Esto es sobre los toques Lo de las fichas Vulnerable Es cuestión de repetir Dados Los tres estados que hay Vulnerable Es que lo he mirado Porque no quería mentir Vulnerable Es que repites Las tiradas de salvación Que hayas superado ¿Vale? Este debilitado Es que repites Las tiradas De ataque Que hayas acertado Y Espantada Se llama espantada ¿Vale? Tienes que Repetir la tirada De todos los dados O alguno de ellos Así que nada más os cuento Si tienes alguna duda Lo que sea Me lo ponéis en los comentarios Y Os respondo en cuanto pueda ¿Vale? Próximos vídeos Intentaré subir algo de historia E intentaré también Subir alguna partida De De muestra ¿Vale? Para que veáis el movimiento Como se juega esto Y alguna pintura De miniatura más Y poco más ¿Vale? Así que nada Felices vacaciones Feliz verano Remojaos bien el culo La piscina Que hace un calor Que no veas Y nada Sed felices Y hace del bien ¡Gracias! ¡Gracias!